Soy solo el rumor Del río entre las peñitas Por ser como soy Los criollos me tocan sencillita Por ser como soy Los criollos me tocan sencillita Anduve por ahí Enredada en mil pañuelos Yo supe escuchar Y aprender del canto de los viejos Yo supe escuchar Y aprender del canto de los viejos Por siempre cantaré Acollaradita con mi raza Humilde A entregar mi aire Que querendo encachar payas Yo soy Zambita Como flor del campo Bien sencillita Que lindo es cantar Cuando el corazón Lo manda El sentimiento No es sabe que anida en la garganta El sentimiento No es sabe que anida en la garganta Adiós Adiós Ya me voy Camino de las trincheras Hacia el carnaval Que es a donde mueren las tristezas Hacia el carnaval Que es a donde mueren las tristezas Por siempre cantaré Acollaradita con mi raza Humilde A entregar mi aire Querendo encachar payas Yo soy Zambita Como flor del campo Bien sencillita Bien normale C água Gracias por ver el video.